¡Suscríbete al canal! Pero aún se conservan como podría ser las texturas, las formas y tales cosas Así es que vamos a comenzar, acá tengo unos cofres con sus respectivos bloques Que vendrían a ser los bloques glitch o los bloques raros Así es que vamos a comenzar con este primero de acá Que bueno, son estos dos bloques de acá, son algo raritos El primero es un arbusto, es un arbusto que va a definir lo que es, como les digo, el bioma Pero como en este caso en Minecraft Poké Edition no existen los biomas Pues este bloque se va a quedar así Que cuando tú lo tengas en mano, se va a quedar en blanco y negro Como ven acá es un color muy oscuro, digo, muy plomo, muy muerto Y pues este sería el caso de que, pues la textura de esta planta debería de funcionar normalmente Y en la mano debería de funcionar según esté el bioma en donde está Y pues cuando lo pongas va a ser como si fuera un bloque normal Como ven el de acá, me confundí con este Pero sería más o menos así Y normal, lo puedes romper y tal cosa Muy bien, todo en cuanto a ese bloque Solo lo único que cambia es su pequeña textura cuando está en la mano El siguiente bloque es este de acá Que como ya lo vieron lo puse ahí Es el bloque de la puerta, este, de la puerta a la mitad De la puerta de hierro a la mitad para ser más precisos Si, es una puerta de hierro pero a la mitad La puerta de hierro pues puede ser muy conocida Que ya se implementó en Minecraft Pocket Edition Pero la puerta de hierro a la mitad Es algo muchísimo más curioso Ya que es totalmente imposible de abrir Y pues vendría así, a la mitad Y no es que la textura de arriba esté glitchada Sino que solo viene a la mitad como si fuera un pequeño bloque Algo así Y pues cuando te subas normal vas a estar ahí En la puerta, en la mismísima puerta y tal cosa Así es que me parece un bloque muy curioso Es un bloque glitch Así es que esto es la puerta a la mitad de De la puerta de hierro Y si, tiene la misma resistencia y tal cosa Así es que ese es uno de los blockless glitch Muy bien, vamos a pasar al siguiente cofre Que es este de acá Y tengo los famosos bloques de actualización Que tienen textura, como ven Si tú quieres cambiar, digamos, una textura O si quieres crear una textura Siempre vas a ver estos bloques de actualización Y para qué sirven estos bloques de actualización Que tienen por nombre Tilt.info Subguión, creo Of that.name Y este Mayor, ¿vale? ¿Para qué sirven estos bloques? Estos bloques Tienen por ID Dos O sea que son dos bloques Uno es el 248 Que es el 248 Y el otro es el 249 Y sí Estos dos bloques Lo que hacen O lo que hacen Desde la versión de Minecraft 0.1.3 Desde que salieron Porque esa es la versión En donde aparecieron estos bloques Lo que hacen es marcar la posición De los jugadores O de las partidas Para ejecutarlas Así es que eso chicos Para eso sirve este bloque Que si digamos Tú vas a, no sé A jugar tu partida de Minecraft Porque esto Lo que va a hacer Va a ser marcar la posición Así es que Como ven acá es más o menos Así tiene nombres Por Este Por el estilo Y así tal cosa Que diría Of that Así como lo ven Y tal cosa Así es que vamos a guardar estos bloques Porque ya les dije Para que se vean Ok Era acá Y vale Los vamos a guardar Rápidamente Porque les tengo que explicar Este de acá Que es la esponja Si señores La esponja ¿Por qué pongo la esponja? Si es que este bloque Ya está en modo creativo La verdad es que este bloque Tenía una función En Minecraft PC Y no sé si Alguna vez Habrá tenido alguna función En Minecraft Pokédition O algo similar A lo que habría sido En lo de PC Pero es que cuando tú ponías Esponja Digamos así De esta forma No sé Por así decirlo Estoy haciendo un ejemplo Así Y tú ponías en medio Agua Lo que hacía esta esponja Era que Absorbía el agua Automáticamente O sea que Si digamos había Esponja así Y acá en medio había agua La esponja absorbía el agua De ahí Me parecía O bueno Según yo Esa hubiera sido una O bueno Una utilidad muy útil Muy útil Porque sí Porque Que absorbar Este agua Habría sido Muy bueno Que tal digamos Te sobraba agua O algo por el estilo Y esta era la mejor forma De quitarlos Pero en Minecraft Este de PC Quitaron esa opción No sé por qué La verdad es que no lo sé Pero había algunas Versiones en las que Funcionaba de esa forma Así es que eso chicos No sé si en Minecraft Pokédito Tendrán pensado Poner esa función O si es que ya ha habido Alguna vez Pero bueno La pusieron como un bloque Neutro Que solo se va a conseguir En creativo Y más no debajo Del agua Así es que vamos a guardar Este bloque Donde estaba Y vamos a venir Con el siguiente Que debe estar acá Muy bien Este bloque Se llama Piedra glitch O como se diría Al inglés Stone glitch ¿Vale? Y esta piedra Tenía este Bueno Este bloque Tenía textura de piedra En antiguas versiones De Minecraft Este Pokédito Podría decir que En la 0.5.0 Alpha Tenía lo que era La textura de una piedra Solo que con las actualizaciones De Minecraft Pokédito Dejó de tener esta textura Y se notaría Más o menos así Es un bloque No sé Yo diría que es el bloque Que tiene Menor Durabilidad Porque la puedes romper De una Miren De una Como si fuera nada Como si estuvieras En modo creativo La destruyes Como ven Y así Este bloque Es más o menos así Y si tuviera la textura De una piedra Pues no sé Para qué serviría Creo yo Es un bloque glitch Y no sirve para nada más Es un bloque glitch Porque no tiene Ni textura No tiene ni resistencia Y pues Ni tampoco textura Ni nada Ni nada O sea nada No tiene absolutamente nada Es un bloque Común y corriente Y bueno eso chicos Que podría estar representando Los bloques comunes Y corrientes Que podrían existir En lo que es Minecraft Pokédito Aunque la verdad No estaría tan seguro Así es que este es el bloque Que tiene por ID El 255 Que vendría a ser 255 Si es que lo quieren obtener Muy bien Voy a guardar esto por acá Y vale Sí Ya lo tengo guardado Vamos a pasar Con el siguiente Que es este De acá Es uno curioso Que ya había hecho En una sección De ciencia Minecraft Pokédito He hablado sobre este bloque Que es el bloque 95 O más conocido Como Invisible Bedrock O Roca Madre Invisible Este bloque Lo que hace es Bueno Tiene muchas funciones En realidad Pero parece un bloque raro Un bloque que casi nadie Lo ve Y que pues podría ser Un poquito rarito Y bueno Este bloque fue creado En Minecraft Pokédito Creo que desde las primeras versiones ¿Para qué cae? ¿Para qué? Uno Para que se carguen los chunks Que si se cargan los chunks Estos bloques Iban a estar reemplazando A los bloques temporales Que debían de cargarse Y pues Mientras este chunk Se cargaba Había lo que era Invisible Bedrock Y sin algo de resistencia O asimiló O tenía la resistencia De este del bloque de acá Y también Este bloque Lo que hace es Determinar Los límites de Minecraft O sea que ven allá Ahí hay un límite Pueden ver allá Al fondo Hay un límite de Minecraft Pokédito Lo que hace este bloque Es estar ahí Este bloque naturalmente Está ahí Determinando los límites De Minecraft Pokédito Así es que La Invisible Bedrock Tiene muchas funciones En una de ellas Es limitar Minecraft Pokédito Y hacer cargar Los chunks De forma correcta Y eso Así es que Si es que quieres poner Un bloque Que por obvias razones Ya lo dije Que es el bloque 95 Que obviamente Tiene la ID 95 El bloque es más o menos así Si la pongo acá Miren lo que hace Como que Es algo X-Ray Que va a hacer Que se note Lo que está Debajo O sea que Este bloque Como que no va a tener Visibilidad Y es que Si hago un hueco Por acá Por ejemplo Voy a hacer Digamos un hueco Como si fuera Una pequeña cueva Por ejemplo Algo así Y no sé Vamos a coger Un bloque de acá De tierra Y la vamos a tapar De esta forma Y pues Acá van a poder ver Que se puede notar Lo que hay ahí al fondo Como si fuera una cueva O algo por el estilo Así es que El bloque 95 Sirve más o menos Para eso Y me voy a hacer De día así Porque por eso Tengo el Too Many Items Porque quiero hacerme De día No soporto la noche Porque me da muchísimo lag Así es que eso Este es bloque 95 O Invisible Bedrock Que sirve para Determinar mundos Y la carga de chunks Así es que Para esto sirve Este pequeño bloquecillo Si Y bueno chicos Ya hablamos casi De todos los bloques Ahora voy a hablar Uno muy curioso Y que muchos fans Me estuvieron hablando Sobre él Y es el bloque Llamado cámara Si Este bloque cámara Pues Si Tiene por nombre En el inventario Item Punto Camera Punto Name Y punto Mayor creo Igual lo por decirlo Pero vale Por el momento En la versión 0.8.1 De Minecraft Pocket Edition Ven que tiene la textura De un huevo Y si No funciona En esta versión De Minecraft Pocket Edition Pero funciona En la versión 0.3.0 De Minecraft Pocket Edition Así es que Yo me voy a dar un salto Para probar esa versión Y pues Vamos a ello Y muy bien Sir Budis Estaré en la versión 0.3.0 Alpha De Minecraft Pocket Edition Si Retrocedí en el tiempo Para demostrarles Que si funcionaba El objeto Que se llamaba Cámara Y vale Que esta es la versión Exacta En la que funcionaba Más o menos Muy bien O bueno Hasta donde se sabía Y hasta donde se podía Este era el objeto Que sacaba fotos Así es que Muy bien chicos Vamos a comenzar Y muchos se preguntarán Por qué tengo la versión 0.3.0 Alpha De Minecraft Pocket Edition Y la estoy usando ahora Porque yo trabajo Con dispositivos Android Así es que Puedo instalar Cualquier aplicación Siempre y cuando tenga La APK Que es el formato De las aplicaciones De Android Así es que Encontré por internet La APK Y la instalé Así es que Si ustedes quieren La APK De la versión 0.3.0 Para que la prueben Momentáneamente Pues les dejaré El link de la descarga Que estará en un post En mi blog Y les voy a dejar El link de ese post En la descripción Del vídeo Así es que Chicos Eso Y vale Vamos a comenzar Con esto Recuerden que Si quieren instalar Esta versión Que es la 0.3.0 Antes tienen que Desinstalar La versión Actual Que tenga De Minecraft En este caso Creo que la mira La 0.8.1 Y vale Ya la Desinstalé Y ya la tengo Esta de acá Así es que Vamos a comenzar Vamos a poner Stargame Y ya preparé Un mapa Con lo que va a ser Nuestro objeto También Y ya tengo El objeto más Que es la cámara La añadí Con un editor Que es WTF No me acuerdo Haber Spanio en este mundo Pero igual Como ven Estoy un mundo así Me parece Un poco bonito Que se genera Esta estructura No sé Por qué Ahí habrá un zombie No creo Que sea de día Y tal cosa Pero vale Vale Que igual Mola Mola Y ok Chicos En mi inventario Está el objeto Y madre mía Así que Nunca vi un mundo Así de Minecraft Pocket Edition Para ser sinceros Y vale Chicos De una vez Vamos a empezar De una vez Porque sí Y ok Chicos Tengo acá En el inventario Estos dos objetos Digo Estos tres Que vienen Por deflaut En lo que es Minecraft Pocket Edition 0.3.0 Son objetos infinitos Y sí chicos Ahora Voy a poner Lo que es La cámara Para que lo probemos Así es que Necesitan La app Que es Pocket Invent Edit Nos vamos A nuestro mundo Ah pero Antes 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 chicos Antes Tienen que salir De este mundo Pues para que Se ponga Lo que es el objeto Porque si no No se puede Vamos a abrir Este mundo Vamos a editar Inventario Vamos a añadir Un nuevo espacio vacío Y en este espacio vacío Vamos a poner Un objeto Que en este caso Va a ser la cámara Que está el último Y que tiene por ID El 456 Esa es la ID De la cámara La vamos a añadir Vamos a llenar espacio Y pues debería decir Guardado O algo por el estilo Ah ya Ya está Guardar Y muy bien Nos vamos a ir A la pantalla principal Y otra vez Abrimos lo que es Minecraft Pocket Edition Versión 0.3.0 Y pues aquí está Nuestro mundo Ya preparado Y también ya está Con la cámara Que ya la pusimos Ahora Y muy bien Aquí está nuestro mundo Todo molón Molón Si Y aquí está la cámara No tiene textura De inventario Pero tiene textura En la mano Que este Es casi igual A lo que es Ese disco CAD Más o menos Es igual Y muy bien chicos Lo que vamos a hacer Pues será Poner esta cámara Ya Y bueno Preparar algún tipo De este De escenario Para poner esta cámara No sé Podemos poner un escenario Con esto de acá Para que pues Este se note Un poquito mejor No sé La verdad No lo sé Solo hay que Improvisar un poco Sé que me voy a demorar Haciendo esto Un poquito Pero igual chicos Tiene que valer la pena Porque con esta cámara Vamos a poder sacarnos fotos En Minecraft Pocket Edition Y esas fotos Se van a guardar En pues Este En una carpeta Que está en Minecraft Así es que Ya tenemos el objeto En mano Muy bien chicos Lo que restaría Por hacer sería Elegir un punto Y elegir la dirección En la que va a estar La cámara El punto en el que va a estar La cámara Es en el punto que tú te vas a encontrar Cuando tú la pongas Por ejemplo Yo voy a escoger Un punto A ver Creo que este podría ser Vamos a elegir este punto Y vamos a ponerle Un bloque De este De panel De vidrio Y vale Este va a ser el punto En el que voy a poner la cámara Exactamente acá Como ven también hay un glitch Que este El ítem dropper Se queda ahí Dentro de lo que es el vidrio Y vale chicos Acá tengo en mano Y ahora tengo que elegir La dirección La dirección va a ser En la que tú estés mirando Por ejemplo Si yo miro para acá Y pongo por acá La cámara La cámara va a estar Mirando para acá Y va a sacar la foto de allá Si por ejemplo Yo estoy Mirando por acá Y pongo la cámara Por acá Entonces la cámara Va a mirar para acá Así es que Lo voy a poner para acá Y como ven Esta es la cámara chicos Miren la textura que tiene Es exactamente así La cámara Como ven ya se cargó Ya dejó de estar Humeando Y ya se cargó Por completo Así es que esta es la cámara Chicos Les voy a decir algo Esta cámara en realidad No es ningún objeto O ente O algo parecido ahí Porque esta cámara Lo que es Es un player Lo sé porque Hace creo que poco Golpeé esta cámara Y salió volando Y dio Un sonido de player Cuando lo golpeas Y dio ese sonido Y en realidad Lo que es esta cámara Es un player Intacto O sea freeze Que está ahí Y pues va a tomar Una imagen De donde tú estés En este caso Claro acá no Y vale chicos Primero vamos a probar La cámara Y después les voy a Demostrar que es un player Y que pues esta Pequeña textura de acá En realidad Es una cabeza de player Así es que Ok Vamos a probarla Lo que tienen que hacer Es tener el disco en mano Y mantener el click Durante unos segundos Lo sueltan Y va a tomar la foto De donde está Como ven Ya tomó la foto Y la cámara Desapareció automáticamente Y eso chicos Así es que Si por ejemplo Yo quiero tomar una foto Un poquito más No sé Un poquito más Por ejemplo así Vale Quiero tomar una foto recta Porque según yo tome Se va para el suelo Porque si pongo click acá Se va para el suelo La dirección de la cámara Y si pongo para acá Se va a ir recto La dirección de la cámara Así es que voy a estar Con la cámara en mano Y voy a poner acá Una cámara Y pues lo que vamos a hacer Va a ser quitar ahora Estos bloques de acá Que madre mía Si que se va a demorar Si que se va a demorar Porque son bloques de bricks Y pues son muy duros Mejor hubiera puesto Bloques de glass O vidrio Como coño se le diga Y vale Lo bueno es que La cámara ahora está recta O sea que está en una posición En la que En la que me va a mirar a mí Al player Y eso chicos Así es que Vamos a hacer en las tres direcciones Posibles Esta es la del medio Y muy bien chicos Ahora vamos a prender la cámara Siempre es Miren Miren esto Siempre va a salir un humo Cuando está activada Y cuando tome la foto Siempre va a salir humo Como ven ahí Como si fueran partículas Y muy bien chicos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser agrandar El ratio de esto Supongo que Ahí está bien Ahí o aquí Vale Y lo que vamos a hacer Va a ser poner la cámara Exactamente acá No sé Voy a saltar por acá Improvisar por ejemplo Y vale Vamos a poner la cámara así Y bueno Esta es la última dirección En la que está la cámara Como ven La base Vendría a ser un disco rojo No como el que tengo en mano Y pues la cabeza de la cámara Y muy bien Lo que vamos a hacer Va a ser Automatizar la cámara Y va a tomar la foto Automáticamente Toma la foto Y ya Muy bien chicos Ahora les voy a demostrar Que en realidad Esta cámara es un player Y pues Voy a golpear la cámara Mientras esté tomando la foto Y muy bien Lo que vamos a hacer Va a ser poner esto acá Ah Vale Así Una cámara que esté mirando Para esta dirección Ok Muy bien Bueno Este proceso es algo No sé Diría yo que este Riesgoso Ya que si le vas a pegar Esta cámara Cuando el player se mueva Pues ya no va a tener La textura de la cabeza O sea que se va a notar Algo invisible Y eso se va a quedar Para siempre Al menos que Desinstales otra vez Esta versión de Minecraft Y le instales de nuevo Te va a aparecer otra vez La textura Ya lo probé Así es que créanme Muy bien En vez de pegarle Con el disco Por cierto tiempo Le voy a pegar Como si fuera Con una espada Y como ven Sonó Sonó Y hasta se vino Para acá Y pues se queda Como un objeto Como si ya no estuviera El objeto ahí Como si fuera Un objeto fantasma Y se queda ahí Y cuando tú Vuelvas a poner Digamos Una cámara Por ejemplo Voy a poner una cámara Aquí Porque ya se está Haciendo hace de noche Pues la cámara Ya no va a tener textura Bueno Pasa en ciertos casos Que tú las golpeas Muy fuerte Y tal cosa Y como ven Son players En realidad Y eso chicos Así es que Este es el episodio Bueno No es todo realidad Porque solo hablamos De la cámara Y que pues ya Les estoy demostrando Recuerden que ya Les voy a dejar El link De la descarga De este archivo De la cámara Digo bueno Este de la versión 0.3.0 De Minecraft Para que prueben La cámara Y también la ID En la descripción Del vídeo Para que lo puedan hacer Y muy bien chicos Ahora les voy a mostrar La carpeta En donde se encontraron Guardadas Todas las imágenes Que se tomaron Así es que muy bien Voy a activar Estas dos cámaras Dios Porque Y muy bien Ya tomo foto Y esta no sé Por qué no tomo foto Pero vale Vamos a salir Y les voy a mostrar La carpeta En donde Supuestamente Se guardaron las fotos Y lo vamos a hacer Un poquito rápido Si Muy bien Es exactamente No No es acá No es acá En qué carpeta Me habré metido Es en la SD card ¿Dónde está la SD card? ¿Dónde coño está la SD card? Creo que está Aquí está Aquí está Entran a su SD card Y se van Y se van a lo que es La carpeta Games Se van a Con Mojang Y aquí les van a aparecer Estas imágenes Que pues se han tomado Con las fotos Muy bien Primeramente Vamos a ver Las imágenes Porque chicos Como ven aquí Aparece como si fueran Partículas Ese fue el momento En el que se tomaron Las imágenes Siempre con Este siempre va a aparecer Una de las Partículas Esas son las cualidades Que tiene lo que es la cámara Por ejemplo Acá también Vamos a ver esta imagen Como ven siempre hay Partículas No es ningún glitch No es ningún problema Estas son imágenes Que también me saqué Más antes Esta no Esta este por ejemplo No tenía textura Porque la había sacado Al player Que era la cabeza No este no tenía Y muy bien chicos Eso Así es que también Voy a dejar algunas imágenes Para que vean de esto En la descripción del video Les voy a dejar los links De las imágenes que tomé Como ven aquí estoy yo Y ahí está la cámara Doble y tal cosa Así es que eso chicos Así es como funciona La cámara en Minecraft Pocket Edition Y como la pueden usar En la versión 0.3.0 Alpha De Minecraft Pocket Edition Que como ya les dije Les dejaré en la descripción Del video el link De descarga Y eso chicos Así es que vamos a ver Con lo siguiente Y muy bien Sir Buddies Si Como ven Así es como funciona Lo que es la cámara Y vale chicos Ahora vamos a pasar A probar lo que es Este ítem Que tiene textura de huevo En lo que es Minecraft Pocket Edition 0.8.1 Supongo que Las otras versiones Que estuvieron cerca A esta versión Van a tener Los mismos errores Y es que Cuando yo probé Lo que era La cámara En esta versión Que tiene por ID El 456 O 456 Cuando yo la probé Pues Mi Minecraft Se crasheaba Y pues No podía hacer nada Así es que Vamos a probarlo Ahora mismo Y si Pues me da crash Es una lástima Porque no creo Que funcione más Así es que Vamos a poner acá Creo que se pone En posición así Y vamos a ponerla De esta forma Y si chicos No me crasheó Pero acá nos aparece La misma entidad O sea que es esta De acá la cámara Como ven Tiene una sombra Y la podemos activar Supongo Como la habíamos probado En la 0.3.0 Tenemos que darle click acá Y si Funciona Como ven Pero Lo malo de esto Es que ya no tiene textura Y ya tomó la foto Ya tomó la foto chicos O sea que si Yo digo que la cámara funciona Creo que es una muy buena noticia Que Si funciona Porque Me temía que me iba a crashear El Minecraft Y eso chicos Pero también Hay que probar una cosa más Y es que cuando yo golpeo Esta entidad Que es la cámara Es en realidad un player Así es que vamos a probar ¿Por qué no? Vamos a golpear esta cámara Y si Es un player Y creo que se fue por allá Creo que ha muerto O supongo seguirá ahí No sé Pero sigue siendo Una entidad de player Solo que ahora chicos No tiene textura Es una pena Que no tenga una textura Y que ya no tenga Casi el mismo funcionamiento Aunque de hecho Si va a tomar las fotos Y las va a guardar En la carpeta de Minecraft La pueden ver si quieren Y eso chicos Que si tiene funcionamiento Pero lo malo es que no tiene textura Que si digamos Pongo otra vez acá Una cámara Y quiero tomarme una foto Digamos un selfie Por ejemplo por acá Me voy a poner Me voy a poner para este lado Y a ver Que tal toma la foto Y tomo la foto Y tal cosa Y la ves en tu carpeta De Minecraft Y tal cosa Lo malo es que el humo Lo va a tapar Y eso chicos Esta es la review De los De los bloques raros En ciencia Minecraft Pocket Edition Si chicos Que cosas muy interesantes Por cierto Ya saben Están las ideas De todos estos bloques Que he estado utilizando Las voy a dejar En la descripción del video Tanto también Como la versión 0.3.0 De Minecraft Pocket Edition Alfa Si es que quieren instalarla Recuerden que solo está en APK Y solo pueden instalarla En Android No se como verán En iOS O en esto En iOS Porque creo que ya No se puede volver Y eso chicos Así es que espero Les haya gustado este video Ya saben si quieren Pueden darle like Suscribirse Y nos vamos a ver Hasta la próxima Bye bye